Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene, el mundo nos quiere, nos quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Pero antes, no se mueve, no se mueve, no se mueve Esquina, esquina y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro si, ok ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así, los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así, los tengo bailando y rompiendo Que sigamos rompiendo aquí, los tengo bailando y rompiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!